¿Qué mierdas es esto? ¿Qué mierdas es esto? Eras, pitudo, fuerte ¿Cambio de cinemática, peluca? Sí, güey ¡A la verga, no tengo un español España! ¡Ay, hola, no tengo un español España! Sí, güey Güey, no es broma los días escuchar un español España Observe mientras te convertías en el soldado que necesitábamos que fueras Al igual que los demás El como se llama... El como se llama... El bongiliver que eras Un pitote ¿Lo adivino? Un pitote El índice de activación del primer anillo ¡A la mierda! ¡A la mierda, güey! ¡Es ese, güey! ¡Es ese, huevo! Es ese, huevo de pascual ¿Lo adivinas? Nah, no lo tengo yo Pero tú lo tienes bien insertado, colega ¿Ya cómo lo vas a tener? ¿Cómo va a salir Johnson blanco, güey? Johnson... ¡Oh, 17! Bueno, el Marine está blanco, literal Bueno, el Marine está blanco, literal Se murió Se murió ¿Ese gemido o qué, güey? Ese es Lysak ahí gemiendo Lysak... Ese es el Lysak Un pajero Un furro, yo Al ver un furro como Lys ¡No, no! No hay, güey No hay, güey Ya tenemos bastante de lo que preocuparnos Sin que intentéis matar ¡Tum, tum! ¡Oh, qué... ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Jajajajaja! ¡Jajajaja! ¡Jajaja! 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 ¡Qué pedo con el puño, güey! What the hell ¡Hostia! El peluco hace ese el... ¡El Master Chetos! ¡Déjame adivinar! ¿El Inquisidor, güey? No, aquí no hay Inquisidor, que yo recuerde Se murió el Inquisidor, güey No, es tu culpa por llamarle Exhalador tan temprano, güey Aquí está el Inquisidor ¿Tú soy rosa, güey? No, madre ¡Jajajaja! ¡Es Rosita, güey! Mira, 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 mira ¡Jajaja! 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 ¡A la verga! Vámonos Ven, 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 ven A ver, les quiero probar, ven, 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 ven A ver, ¿cómo era? ¡Adiós! 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 ¡Jajajaja! ¡Qué pedo, güey! ¡Jajaja! ¡Adiós! ¡A la verga! ¡Me regresaron al inicio! ¡Jajaja! ¡Ay, me morí! ¡Ay, me morí! ¿Qué pedo con el gonzon, güey? ¿Se lo ponen? ¡Wacha los gonz pozoles, güey! ¿Cómo? ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Ay, eso es cierto! ¡WTF! ¡Jajaja! ¿Qué pedo? ¡WTF! ¡No! ¡No! ¡Namames, güey! ¡Qué pedo con esto! ¡Increíble, güey! ¡Ah! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Mira, aquí está, güey! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Mira ese! ¡Aquí está, güey! A ver, ¿dónde estamos? ¡Hasta la próxima! ¡ Y se ponte en este... El pozo leve De pedo con el cañón A ver grunt que era el cañón bruto Y lo mande a volar al... Al... Al bruto Adiós 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 grunt No lo han visto Ahí sigue ¡Hostia! ¿Qué pasó? No sé, wey, explote creo, supongo Yo también explote, wey Se vio gracioso desde mi punto de vista Punto de vista me la pude hecho Ah, WTF ¿Hiciste el Spanker? No sé, wey A la verga, wey Ya No Ah, ahí está el Sniper Mua No es por... Por asustarlos, pero... Ni por hacer spoiler Pero yo recuerdo que había otro Que daba vueltas Ese sí me... Me... Me creció la pantalla ahorita Y... Te asco Él desapareció al lado de mí Con un palo Un bate Un bate Ay, le dio un pitazo Me van a dar con el bate Me van a dar con el bate Me van a... Supongo que le tienes que disparar a un... Un wey, wey Verga ¿Qué es eso? Jajaja ¿Estaba malo? ¿Qué? ¿Pero qué le pasó a toda la raza? ¿Tiene guardas, wey? Nah Un chiste, te lo acabaste No sé cómo verga eso funciona esa cosa Increible ¡Hala, perca! Me metió un puñetazo en la cara Te lo acabaste, Pedrito Te lo acabaste Este pendejo Quítemelo, quítemelo Y voló Y yo volé de él Jajajaja Adiós Jajajaja Es que él... Él... De repente no se mu... Murió Hasta la próxima Jajajajaja Hasta ahí me murió Y voló Hasta la próxima Ay, wey Perdóname Wey, wey Literalmente lancé la granada al pelón Casi justo aparece la él Y se la pego, wey Y el timer perfecto, wey Ala, verga, wey Eso estuvo buena La... Tengo la... La tengo la magnum de Heidel C, wey Put-put-put-put-put-put What the fob, policía, un vehiculo ¿Sí, o...? Un cuarto clencha Que su madre Pero que se puede manejar Qué pedo Un cuarto clencha, policía What the... Sí, salió de una dimensión que desconocíamos ¿Me habían agarrado el bate? ¿Cuál bate? El... Root La perca de las cajas me están haciendo daño Es el mejor arma de la historia, este, este... Esta pistola de plasma, wey En la de Spawn lo voló a la perca, wey En la de Spawn llegó al agua, wey No lo sé, ahí está Ah, tengo mi pistola de Spawn Tocaron huevo, wey Tocaron la mierda Ah, no maches, wey, si le lanzo a Float, wey Si le lanzo a Float, sí Mira, hay formas de Invexión Float, wey Me siguen, me siguen Mira, hay de las formas de Invexión Float, wey PFF ¡Vaaaaa! ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¡Porque no estás matando a nadie?! ¡Porque no estás matando a nadie! ¡Ojo, Coa atajó! ¡Se mató, wey! Todavía, wey Y ese arma, ese rifle de plasma dorado, que pedo ¿Rifles de plasma dorado o no es nada? Wey, estoy en mis 10 wey, guachan What up? Es verdad wey, es que le quería pegar al peluca Esa quesa es la verga, sale volando wey La sangre wey A la verga He muerto wey Franco wey, yo quería disparar wey No hicieron un problema A ver, a ver, haz a Toperco Con sangre, te disparo con sangre A la madre, que pedo Wey, acaban de lanzarme, de alguna manera, una bobina wey No se como, pero me lanzaron una bobina Vamos a buscar, vamos a buscar, vamos a buscar, vamos a buscar Adiós Hijo de puta Te imaginas que en la siguiente solo nos parezcamos como, como, como observadores te imaginas? Nada, todo muy bien Ya, 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 hay que, hay que, hay que guardar el premio gordo para después No era lo que trae las manos wey Puto cuesta en la cabeza Al revés wey Y al revés para acabarla wey Mucho spoiler, mucho spoiler, termina ya, 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 ya de terminar partida Música